...de Cartagena, primero los malos servicios públicos, falta de agua, se va la luz, calles sin pavimentar, a todo esto se le viene a sumar el poco de vitrolas, cachivaches, camastrones o empanadas de pick-up, que el sabor a empanada, que la empanada con jabón, pero menos mal, menos mal que uno encuentra cosas buenas, cosas bonitas como el bello, ese es el único que paga. La diposa, la diposa, la diposa, la diposa. La diposa, la diposa. La diposa, la diposa, la diposa. La diposa, la diposa. La diposa, la diposa. La diposada, la diposada, malo y estudió en el seio La diposada, la diposada, malo y estudió en el seio La diposada, la diposada, malo y estudió en el seio La diposada, la diposada, malo y estudió en el seio La diposada, la diposada, malo y estudió en el seio